100% cobertura de barrio adentro significa uno de los más grandes desafíos después de la creación de la política de barrio adentro como un programa de salud para la inclusión. El 100% cobertura de barrio adentro significa alcanzar definitivamente a la población, a los 30 millones de personas que somos los venezolanos y las venezolanas, en ese millón de kilómetros cuadrados, esos 7 millones y medio de hogares. Las cuatro etapas que nos hacen posible este desafío de 100% cobertura, que es superar el 80, 82% que tenemos en este momento, significa primero reorganizar y reclasificar. ¿Qué es reorganizar y qué es reclasificar? Re-clasificar, por supuesto, los consultorios populares de acuerdo a su oferta de servicio y a su equipo básico de salud. Pero además de eso, reorganizar, porque nosotros debemos garantizar que cada equipo básico de salud, que es un médico o una médica, un promotor o promotora, un enfermero o una enfermera, tenga 250 familias. Y esas 250 familias conozcan, reconozcan a ese equipo básico de salud. Es un cambio del modelo de atención, es profundizar el modelo de atención de barrio adentro y extenderlo a toda la red comunal. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es establecer este modelo de atención único. Un consultorio popular no basta que se llame consultorio popular si ese modelo de atención no garantiza, ¿verdad? Ese equipo básico de salud que va a recorrer a la comunidad para conocer y reconocer. Y además del modelo de atención, el tema de la disponibilidad y la dotación de insumos e infraestructura, adecuación de la infraestructura. Y el tercer componente, el más complejo, es el componente del único formato de información, que fluya la información en un único formato, que nos permita el reconocimiento, por ejemplo, de una historia obstétrica, de una embarazada que se ve en el consultorio popular, ¿verdad? Y pueda con esa historia obstétrica pasar todo a su control prenatal de la gestación y finalmente llegar a la maternidad y que esa historia obstétrica la acompaña. Y, por supuesto, ampliar la información epidemiológica, ¿sabes? Porque va a haber un único formato, un único sistema de reporte de actividades, pero también un único mecanismo de información epidemiológica para todas las comunidades. El ACIC es un área de asistencia integral comunitaria y está conformado por un CDI, una sala de rehabilitación, y en este caso hay nueve ambulatorios, donde en los ambulatorios se presta la atención primaria. Las personas van al ambulatorio que está dentro de su propia comunidad, hacerse su asistencia primaria para que, si tiene síntomas de gripe, por decirle algo, la gente va ahí y el médico le dice, bueno, te puedo curar aquí, te doy tus medicinas. Si no, entonces te enviamos al CDI, porque allí te van a hacer un diagnóstico integral. Una vez que te hacen todos tus exámenes y en realidad tienes alguna patología que hay que ingresarte o mandarte a otro centro que te haga complementar los exámenes, o bien te hospitalizan aquí, porque aquí hay una sala de hospitalización y hay una sala de terapia intensiva. También hay quirófano. El quirófano, cuando está el traumatólogo y el cirujano y el anestesiólogo preparan su operación con antelación a las personas que ya han sido diagnosticadas y que realmente van a necesitar una operación. Por supuesto, las operaciones son operaciones sencillas, pero sí se hace y es. Esto es un aporte grandísimo a la salud del venezolano. A mí aquí me ha ido muy bien. Desde que hicieron este CDI, siempre me han visto aquí, me han hecho exámenes de sangre, o sea, el perfil 20, me han hecho placas y me hago la terapia. Ahorita mismo voy para terapia. Estas muchachas son muy agradables. De verdad les agradezco mucho a los cubanos. A los cubanos y venezolanos también, que hay bastantes médicos venezolanos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!